Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios y a todas ustedes por el cariño y el apoyo. El día de hoy vengo con ideas de manualidades, ideas económicas para que siga decorando su hogar. Ideas que lucen costosas. Antes de eso, quiero transformarme con ustedes y quiero mi melena más larga. Quiero que este cabellito coja volumen, coja más movimiento. Y para eso voy a estar usando las hermosas extensiones de cabello 100% natural de Resistivo Me. Se acerca el día de la madre y este podía ser el regalo perfecto para su madre, para su amiga o para cualquier ser querido. Las extensiones de Resistivo Me, este es cabello 100% natural. Lo que quiere decir que usted le puede hacer lo mismo que usted le hace a este, le puede hacer a este también. Bien, déjenme mostrarle todas las extensiones por partes como vienen en este paquete. Luego yo me la voy a estar colocando y le muestro el resultado final. Las extensiones de Resistivo Me traen un pedacito aquí en la parte de abajo para que usted esté comparando con el color de su cabello. Es este pequeño gajo de cabello con clips donde usted lo puede estar comparando y si no es el color de su cabello, perfectamente puede volverlo a empacar y devolver el paquete y escoger el color correcto. También trae clips adicionales por si uno de ellos se le zafa pues tiene un repuesto. En la parte de arriba viene el producto, así en esta fundita. Esto es reciclable. Y aquí viene todo el cabello, chicas. Yo ya le estuve haciendo ondas a este y estas solo miden 14 pulgadas. Solo quiero un poquito de largo en mi cabello. También tienen extensiones por unidad si usted solo quiere dar volumen. Trae la extensión más grande que es de 4 clip. En total sería una extensión de 4 clips. Trae 3 de 3 clips, 2 de 2 y estos 2 de un solo clip. Voy a estarme los colocando ahora y les muestro el resultado. Corazones, es así como luce mi cabello ya con las extensiones de Resistivo Me. Como pueden ver se revuelven con mi cabello, se ven muy naturales. Puede hacerle ondas también, puede andarlo así alborotado como lo ando yo porque lo que quiero es como dar más volumen y más largo a mi cabello. Recuerde que el enlace va a estar en la descripción del video y aproveche el especial que van a tener ahorita que se acerca el día de la madre para que usted también ande esa melena hermosa. Si se le despinta no hay problema porque puede ponerle tinte al igual que su cabello. Ahora sí, corazones, vámonos con las ideas de manualidades para el día de hoy. Para esta idea voy a estar usando un tazón transparente. Este es de plástico, es como para poner plantas suculentas o eso. Es del Dollar Tree. Le voy a estar quitando las etiquetas de arriba y de abajo. Voy a estarlo pintando por la parte de adentro con esta pintura acrílica y una brocha. La pintura la pueden conseguir en Walmart y la brocha es de Dollar Tree. Voy a estarle dando dos capas dejando secar entre cada uno de ellos. No necesita que quede perfecto ya que esto se va a tapar con lo que vamos a estar colocando dentro del tazón. Vamos a colocarlo ahí por un ladito que se seque la pintura y vamos a trabajar en la base. Para ello voy a estar usando estas mariposas que son ornamentos navideños. Los consiguen en Dollar Tree para el tiempo de navidad solamente. Vienen dos en el paquete y yo voy a estar usando cuatro mariposas. Estas también son de plástico pero bastante fuerte. Voy a estar creando una base colocando las mariposas de esta forma como están mirando en la pantalla. Que me quede así de cuatro por ejemplo y voy a unirlo con silicón caliente así como están mirando o con el pegante de su preferencia. Recuerden que estas son ideas que yo le comparto con muchísimo gusto y usted la adapta a su conveniencia. Yo le estoy colocando un poquito de silicón aquí en la parte de arriba para sostener la base. Después voy a estar poniendo o colocando el tazón encima de la base que quede en el centro. Voy a presionarlo un poco y algo así ha quedado. Un hermoso tazón decorativo que puede ponerle plantas en la parte de arriba o flores artificiales así como usted ve. O puede colocarle frutas si lo decide tener como un frutero en el área de la cocina. Ya esto se lo dejo a su decisión. Espero que le haya gustado esta primera idea que se la comparto con mucho gusto. Para la segunda un vaso transparente del Dora Tree. Voy a pintarlo en blanco por la parte de adentro con pintura en spray o puede ocupar la misma que usamos al principio. Así ha quedado ya pintado. Voy a estar usando estas piedras que vienen de Dora Tree. Vale un dólar el paquete o la bolsa de piedras. Y voy a estar rellenando mi contenedor así de esta forma como está mirando. Estas piedras las tienen en diferentes colores y eso se los compartí en un video de compras que les compartí aquí en el canal para que ustedes tengan una idea. Voy a estar cortando estas ramas en más pequeño. Esta es una ramita que encontré en la tienda de segunda mano muy económica. Voy a estarlas introduciendo dentro del frasco. Y como ven no lo llené todavía completamente de piedras porque primero quiero colocar las ramas dentro. Este arreglo puede hacerle usted más grande. Yo me inspiré en unos que vi en Hongwood. Claro que eran más grandes. Voy a estar rellenando ahora con esta que es como una arena. Este es más delgadito y esto es para que tenga más firmeza mi arreglo. Después voy a echarle este pegante que seca en 48 horas y queda así como transparente todo duro. Miren algo así tiene que quedar y a una vez seco pues es así como luce y solo queda soltar las ramitas o abrirlas un poco más. Así es como queda un detalle pequeñito pero también puede hacerlo en grande. ¿Qué le parece? Para esta idea voy a estar reciclando esta caja de chocolates de Ferrero Rocher. Vamos a estar quitando esto del centro donde vienen los chocolates porque ese no lo ocupamos. Nada más ocupamos las tapas que son de un plástico muy resistente. Vamos a quitarle las etiquetas y todo esto. Yo usé jabón y un paste de alambre porque es muy duro en estarlo quitando. Y voy a estar ocupando esta base que fue de un candelabro que se me rompió. Y también voy a estar ocupando aros. Esto los encuentra en Dollar Tree. Miren vienen varios así en un solo paquetito. Voy a estar ocupando el aro más grande. Y voy a estar pues usando dos paquetes de esto porque solo trae un aro grande y así va disminuyendo el tamaño. Vamos a sacarlo de allí. Este aro tiene como unos alambritos hacia arriba porque es como para hacer otra figura. Pero esos vamos a estarlos removiendo. Miren. Voy a estar sacando el otro aro más grande también de este otro paquete. Cada paquete de estos aros vale 1.25 en Dollar Tree. Y lo encuentro en la sección donde están las flores. Ahora sí ya tenemos nuestros dos aros y voy a estar removiendo esos alambros. Es muy fácil con una cortadora y lo voy a estar pintando con esta pintura en spray. Ya han quedado así de ese color y ahora vamos a continuar. Primero voy a colocar una de las tapas y voy a colocar el candelabro en el centro. Voy a pegarlo con suficiente silicón caliente. Puede usar el pegante de su preferencia, el que usted conozca. Presiono un poco. Así. Y luego voy a hacer el mismo procedimiento en la parte de arriba. Voy a colocar la bandeja también en el centro. También con mucho silicón caliente. Así. Y luego se asegura de que quede derechito todo. Presiona. Y listo chicas. Ya tenemos aquí esta decoración. Ahora quiero adornarlo. Esto es opcional. Quiero ponerle estos aros aquí como para que parezca un carrito bar. O un estante para poner cupcakes. Si usted tiene una fiestecita por ahí. Puede poner perfumes. Puede poner las toallitas en el baño. Puede ponerlo en el área del café con las tacitas para el café. Y los pomitos para el café también. Donde usted quiera usarlo. Ya eso se lo dejo opcional. Los aros va a tratar de que también queden centrados. Y los va a unir hacia las bandejas. Así con silicón caliente. Para tapar ese defecto. Y yo realmente quiero esto para mis perfumes. Entonces decidí colocarle esta cadenita con brillos. Aquí estas perlas. Esto me lo encontré en la tienda de segunda mano. Por 75 centavos. Y voy a colocárselo así a alrededor. Con silicón caliente. Miren. Así. Eso lo va a hacer por todo. Los aros. Los dos aros. Aquí ya solo corta el final. Y algo así le tiene que estar quedando. Recuerde que puede colocarle lo que usted decida. Yo lo quiero para mis perfumes. Y es así como ha quedado. Espero que le hayan gustado estas ideas. Que se las comparto con mucho cariño. Si no le gustaron. Pues espero haberla inspirado. A crear las suyas. Con su propio gusto y estilo. Mil gracias por todo el cariño. Les dejo el enlace en la descripción del video. El enlace hacia las extensiones de The Resistivo Me. Y algunos otros productos que uso en mis decoración del hogar. O manualidades. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.